Imagina un lamento horrible, el peor lamento que puedas imaginar, y de la nada lo escuchas en mitad de la noche. Algunos dicen que si lo escuchas cerca, en realidad está más lejos, pero si lo escuchas lejos, en realidad está más cerca de lo que puedas imaginar. Experiencias con la llorona. Hola, hola chicas y bienvenidas como siempre a mi canal. Me presento, mi nombre es Isabel y este es mi canal Chavelas Makeup. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito, porque el día de hoy chicas es miércoles con M de Misterio. Y tengo un video que en lo personal me emociona muchísimo, ya habrán visto aquí el título. Vamos a estar leyendo experiencias de personas de Reddit con la llorona. Y este video chicas, en lo personal me pega un poquito, porque ya yo les dejé un video, aquí les dejo mis experiencias paranormales, pero si no la han visto, para que vayan y la vean, donde yo cuento una historia que nos pasó a mi mamá y a mí. Mi mamá la vivió muchísimo peor que yo, pero donde yo o nosotras sentimos que lo que escuchamos fue la llorona. Igual aquí les dejo el video para que vayan y lo vean si no lo han visto. Entonces el día de hoy voy a estarles narrando historias reales, de personas reales, que tuvieron su experiencia escuchándola, incluso algunas viéndolas. Y bueno, hola chicas, sin nada más que agregar, si les interesa escuchar estas historias, quédense y comenzamos. Mi nombre es Luis, actualmente tengo 16 años. Estaba jugando con mis amigos, eran como las 12 de la noche. Estábamos jugando fútbol, pero recuerdo muy bien que donde jugábamos, por abajo pasaba un arroyo. Estábamos jugando, ya nos habíamos cansado y estábamos tomando agua, cuando en eso un amigo dice, ¿Escuchan eso? Nosotros nos tiramos al loco, cuando de repente comenzaron a ladrar todos los perros. Empezamos a escuchar cosas raras y un amigo dijo, mejor vámonos. Para llegar a nuestras casas teníamos que caminar por el arroyo. Y yo me acuerdo muy bien que íbamos todos nerviosos y el ambiente se sentía raro, muy pesado. Y yo sentía que alguien nos seguía. Seguíamos escuchando como lamentos. Para ese entonces ya eran como las 2 de la mañana. Los lamentos no se escuchaban muy claro, pero cada vez se escuchaban más cerca. Y nos asustamos mucho. Y empezamos a escuchar más claro. Y gritaban ayuda. Y muchas cosas que no recuerdo. Cuando íbamos más adelante, nos sentamos a descansar y pasó un señor como de unos 80 años. Le dijimos buenas noches y él nos dijo, vayan con Dios. Nosotros nos sacamos de onda. Nosotros nos sacamos de onda. Pero como 5 minutos después, empezamos a escuchar los lamentos de nuevo. Pero cada vez más cerca. Cuando ya íbamos a salir corriendo, a lo lejos divisamos a una mujer con un vestido largo. No se le veían los pies, como si estuviese volando. Recuerdo que todos salimos corriendo muy asustados. Yo le dije a mis amigos que se quedaran a dormir en mi casa. Ya que estábamos muy asustados. Al día siguiente, hablamos con mi abuela. Y dijo que ella de chiquita también vio a la llorona en el arroyo. Y no solo ella, mucha gente. La noche se escucha siempre a los perros ladrar. Y a mí, ya no me gusta pasar por el arroyo. En lo personal, yo la he escuchado varias veces. La última vez que la escuché, fue hasta algo gracioso. Ya que era la una y media de la mañana y me levanté al baño. Estábamos de vacaciones en mi pueblo con mi novia. Cuando regresé a la cama, ella estaba despierta. Y escuché el lamento. Como yo ya sabía de qué se trataba, solo abracé a mi novia y seguimos dormidos. No le quise decir nada. A la mañana siguiente le pregunté. Se había escuchado que alguien lloraba en la madrugada. Me respondió que sí, que alguien falleció cerca de la casa y le estaban llorando. Sonreí y le respondí. Solo hay una vecina aquí, en la parte de atrás. Y no falleció nadie. Era la llorona. No te quise decir nada para que no te asustaras. Bajamos a desayunar y le platicamos a mi mamá. Y me dijo que ella también la había escuchado. Hasta ahorita, solo la he escuchado como unas cinco veces. No me da miedo, porque solo la escucho. Tal vez si la llego a ver, sí me asustaría bastante. Una vez, hace aproximadamente casi ocho años, mi hermana, mi prima y yo estábamos viendo videos en YouTube en la televisión. La cosa es que yo dije que viéramos videos de terror. Los típicos de duendes, brujas, etc. Después de un rato, a mí se me ocurrió ver la hora y decir, a esta hora sale la llorona. Ellas solo me dijeron, como que ahorita la escuchamos. No pasó ni dos minutos, cuando de la nada, escuché un lamento muy tenebroso, pero muy lejos, ya que se escuchaba muy bajito. Eso me dejó el lado. Seguía escuchándose y le dije a mi hermana y mi prima, Oigan, ¿escucharon eso? A lo que respondieron, No, ¿escuchar qué? Justo cuando dijeron eso, se escuchó de nuevo, pero aún más lejos. Y ahora fuimos los tres al mismo tiempo. De inmediato nos dio mucho sueño y nos fuimos a dormir. Muy intranquilos. Mala suerte la mía. Siempre le he temido a la llorona. Yo la he escuchado. Es realmente aterrador. Cuando escuché su llanto, no es como lo describen, el típico, Ay, mis hijos, pero sí se escucha un llanto muy profundo y desgarrador, como si estuvieran matando a alguien. Cuando la escuché, era tanto mi miedo que se me heló la sangre, y sentía que no me podía mover. Quizá mi cerebro se bloqueó por el miedo. Intenté rezar, pero de repente se me olvidaron las oraciones y las rezaba mal. La he escuchado varias veces, y lamentablemente, cuando la escucho, al día siguiente, alguien de la colonia moría. Sucedió seguido con esto del coronavirus. Yo creo haberla escuchado una vez que nos fuimos a quedar con mi suegra en Ciudad Nezahuacoyo. Eran dos o tres de la mañana, y yo me levanté a orinar. Estaba en el baño cuando escuché un lamento. Era una mujer con mucho dolor. Se quejaba de una manera horrible, como si la estuvieran matando en la calle. Pensé que alguna vecina se había puesto grave y se la llevaban en ambulancia, porque efectivamente habían atocado a una mujer en la calle. Salí rápido del baño y me asomé por la ventana. No se escuchaba nada, y lo más raro es que de verdad no había ruido. Era como si todo se hubiera quedado en silencio. No se escuchaban perros ni los ruidos normales de una ciudad por las noches. Eso me dio miedo. Estaba por cerrar la ventana cuando escuché otro lamento, cerquita, como si estuviera a unos metros de mí. No decía nada, solo se quejaba y lloraba. Cerré la ventana y sentí mucho escalofrío, como si me quedara tieso. Mi cabello estaba erizado. Me fui rápidamente a dormir. Me llama la atención que en la mayoría de los relatos, los perros se alteran y ladran, cuando en mi experiencia todo estaba en silencio, pero un silencio raro. Nada parecía moverse afuera. Eso fue lo que más miedo me dio. Más que el grito. Ese silencio era antinatural. Pues a mí sí me tocó un encuentro cercano con la Llorona. Estábamos acampando cerca de un río en las montañas, y a las tres y media de la madrugada, vimos una figura pasando al lado de nosotros, sollozando, y de un momento a otro, gritó muy fuerte y desapareció. Creíamos que era un sueño, hasta que vimos huellas al lado de las tiendas de acampar. Y aclaro, soy de Colombia. Esta también me impactó bastante, chicas. Voy a hacer otra pausa, pero esta también me impactó bastante, porque yo soy mexicana, entonces, obviamente, yo conozco esta leyenda por México, y voy a investigar a ver si en otras partes de Latinoamérica también han escuchado, tienen su leyenda, que haga referencia a esto mismo de la Llorona. Obviamente, supongo que van a tener como otros nombres o cosas por el estilo, pero me llamó bastante la atención aquí, de cómo en otro país, completamente, y que escuchen algo muy similar a lo que es la leyenda de la Llorona, que normalmente escuchamos estas leyendas, lo que es en México, y que sea tan similar, es como que me hace pensar que en realidad hay algo, o en realidad está pasando algo, ¿saben? Esta historia les pasó a mis padres, abuelos y hermanas. Desafortunadamente, no pude estar en el momento de terror, porque estaba en la escuela, pero me contaron que ya venían de visitar a los abuelos, y bueno, ya sabes, el ritual de despedida, y pasar al baño, parar en el camino, me cuenta mi hermana que la llevaron a dormirse al coche, y ellos regresaron a terminar de despedirse a los demás familiares. Cuando empezó a bajar la temperatura, y de la nada, un lamento, como quejido que se escuchaba por toda la calle. Desde la perspectiva de mi hermana, dice que el lamento comenzó a escucharse, y que sintió mucho miedo, al grado que empezó a llorar, pero no se levantó, simplemente se quedó en la posición que estaba con los ojos cerrados, hasta que dejó de escucharse, y a sentir calor. Desde la perspectiva de mis papás, dice que el lamento se escuchó de la nada, súper fuerte, mi abuelo iba saliendo del baño, mis tíos estaban en el patio, y mis papás en la puerta. Cuando sintieron el frío de golpe, seguido del lamento, quedaron paralizados, y solo podían verse unos a otros. Literalmente ninguno se movió, o pudo moverse. Solo tenían escalofríos, y se miraban unos a otros. Comentan que el lamento duró como cinco minutos, cuando mucho, y se escuchaba alejarse, que era un lamento de dolor, como un quejido, a través de una bocina que llenaba toda la calle. Al escucharse lejos, dicen que empezó a subir la temperatura, y que fue como desaturarse de la realidad. Se pudieron mover, y su primer instinto, pues fue ir a ver a cómo estaba mi hermana. Luego se fueron, y solo quedó el recuerdo. Todo sucedió alrededor de las 2.20, 2.30 de la madrugada, que había fiestas en la misma calle, pero todo quedó en silencio, durante el tiempo que duró el lamento. Luego de eso, todos salieron a la calle, a ver si había pasado algo. Y bueno chicas, así es como terminamos con esta historia, este video, de relatos o experiencias con lo que es la llorona. Es un tema que, como les comento, a mí me gusta bastante, y que sí me toca, porque ya me ha tocado vivirlo, tengo mi propia experiencia. Entonces, también se me hace muy curioso, cómo existen como tantas similitudes, entre una y otra historia. Cómo en algunas cuentan, que fue un silencio absoluto, y cómo también comentan, la similitud de que no es el típico, que nos cuentan, que es el ay mis hijos, sino como un quejido, con mucho dolor, como de verdad, como que están matando a alguien. Y sí, eso también fue lo que escuchamos, mi mamá y yo, fue un, como un grito, como muy desolado, muy, no sé cómo explicarlo, no, no es así como, les comento, el típico, ay mis hijos, ni nada por el destino. Pero bueno chicas, eso es todo por este video, espero que les haya gustado mucho, traigo acá mi gallito, como siempre. Espero que les haya gustado mucho, cuéntenme aquí abajito, si ustedes tienen alguna experiencia, vivida, escuchando la llorona, la verdad me interesa bastante, déjenlo aquí abajito, y pues espero que les haya gustado mucho, si fue así, dejen su dedito arriba, compartan este video, y suscríbanse, porque me ayuda bastante. Quiero salir de pobre, quiero dejar de trabajar. Pero ahora sí chicas, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Bye.